Tenemos como invitado al Ministro de Obras Públicas, muy tan claro en los estudios, lo habíamos invitado la pasada semana, la agenda que tenía era medio complicada para que pueda acompañarnos, sin embargo, varios temas que queremos hablar junto a la autoridad que nos acompaña en esta oportunidad. Ministro, buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Son muchas las actividades que tenemos, es permanente el trabajo y les agradezco por el espacio. Ministro, me gustaría comenzar con el tema de CAMSE. ¿Cuánto ha incidido? Son varias las denuncias, siete contratos, invitación directa, la empresa que subcontrata a otras empresas, incumplimiento de la misma. Bueno, mira, al respecto de muchos temas que se han ido mencionando, nosotros debemos decir con mucha claridad de que todos los procedimientos que se hayan aplicado para la contratación de esta empresa tienen un respaldo, tienen un sustento y han sido informados y van a ser informados el momento que sea necesario. Evidentemente han mencionado muchos contratos y denuncias, supuestas denuncias les digo porque lamentablemente no existe un documento formal que sea canalizado por los conductos que correspondan. Se va a crear una comisión para que puedan verificar varios de estos contratos, hablar con los ministerios que correspondan. Seguramente en su momento también mostraremos toda la documentación en el caso particular del Ministerio de Obras Públicas. El contrato con CAMSE ha sido una licitación pública internacional. Son 104 millones de dólares que se adjudicó la empresa en su momento y esta licitación pública internacional ha sido abierta, ha sido un proceso transparente. Ese es el caso de Montero Bulo Bulo. Del tramo, sí, de la vía férrea Montero Bulo Bulo. Son como le digo 104 millones, se presentaron cuatro empresas, de las cuales la empresa CAMSE es la que menor costo ha presentado y se ha adjudicado porque cumplía con todas las condiciones establecidas en el documento de contratación. Entonces, para nosotros no es novedad, digamos, que la oposición quiera denunciar algunas cosas con medias verdades, porque lo único que hacen es presentar documentos, en teoría, confusos y en esta época de la consulta que vamos a tener, claro, es momento propicio para poder generar algún tipo de confusión a la población, generar algún tipo de desconfianza. Nosotros, estos documentos que se han generado en el proceso de contratación, hemos remitido en su momento como establece la norma. La normativa de contrataciones indica que nosotros debemos remitir a la Contraloría para que verifiquen el procedimiento y que se han cumplido todas las situaciones. ¿Quiénes presentan la denuncia? ¿Quiénes han mostrado? Porque ha sido Valverde en su oportunidad, habló la señora María Pando también. Y bueno, ¿cómo se ha ido presentando esto? ¿No llevaron adelante a la instancia judicial, la denuncia como tal? No existe una denuncia, al menos a nosotros como ministerio, no nos han notificado nada, ningún tipo de denuncia. ¿Se tiene lo de la Contraloría que se ha pedido del presidente y la comisión mixta que tendrá que conformarse hoy? Igual, por iniciativa y bueno, aceptación del presidente, porque al final todos los documentos, como le digo, que se han generado, están ahí para que nosotros podamos explicar, mostrar. Definitivamente, como le digo, no ha existido, no existe solamente, y esto es un elemento muy fuerte, en el sentido de que estas denuncias han salido solo para esta época de la consulta. Si ellos generaron pruebas o tenían documentos, porque CAMSE, de acuerdo a lo que más o menos se ve en la evolución de la contratación, estamos hablando desde el 2013, antes del 2013, que ya ingresó a Bolivia, a trabajar en licitaciones, se ha presentado en muchas obras. Entonces, esta es una maniobra más de la oposición que está viendo el momento propicio cerca al referéndum para que pueda generar esa confusión a la población. Y ese es el único objetivo que tiene, porque yo le puedo asegurar de que dentro de la investigación que se va a realizar no van a encontrar hechos irregulares ni tampoco encubrimiento o tráfico de influencias, como se ha querido o en realidad se ha montado esa suposición ya de hecho. Y nosotros somos muy responsables al momento de afirmar estas cosas, porque en el caso específico del Ministerio de Obras Públicas y el contrato de la vía Ferrea Montero-Bulo-Bulo, hemos rescindido el contrato el año pasado, hemos estado en este proceso desde el mes de marzo del 2015. En algún momento mencionaban por qué recién el Ministerio estaba reaccionando. No es que estamos actuando al calor de la situación, ellos están pensando que esta resolución la hemos dado a conocer o la hemos mostrado a la luz recién este año con este evento, cosa que no es cierto. Nosotros desde el mes de marzo, como mostraba en documentación, hemos estado en reuniones y en control permanente a esta empresa y a todas las empresas que tenemos. El mes de marzo nosotros ya hicimos una inspección, marzo-abril hicimos la inspección, personalmente yo estuve en el campo, pasamos una intención de resolución en mayo, tuvimos reuniones con la presidenta de CAMSE que vino preocupada justamente por esta intención de resolución, se comprometió a incrementar un número de frentes, había un avance, pero lamentablemente volvió a decaer la empresa y el mes de septiembre volvemos a pasar la segunda intención y rescindimos o notificamos la resolución en noviembre. Entonces, ha sido un proceso que hemos estado generando el control como corresponde en la administración correcta. En los tiempos correctos. Ahora, Ministro, ¿por qué se decía hubo contradicción? ¿Se ejecutó, no se ejecutó las boletas, aún no se han ejecutado, esto está en proceso, ¿qué ha perdido dentro de este proceso también el Estado? Bueno, a partir de la notificación de resolución, nosotros hemos solicitado a los bancos que ejecuten las boletas. En este proceso que se ha estado generando de resolución, la empresa ha planteado una demanda al Tribunal Constitucional. Es un recurso que la empresa tiene, es decir, tiene un derecho de poder protestar si se quiere el tema de la resolución. Podría haber ido por la vía administrativa, la vía administrativa involucra un recurso de revocatoria, un jerárquico y demás. No lo ha hecho así, se ha ido por la vía constitucional. Entonces, es una forma de que la empresa se pueda, en teoría, defender. Nosotros estamos ciertos y confiados de que este tribunal se va a manifestar a favor del Estado porque todos los elementos, todas las pruebas que se han generado porque ha habido abandono de obra, y eso lo digo desde el mes de septiembre del 2015, la empresa prácticamente abandonó la obra, y que no ha estado cumpliendo con los cronogramas, eso es una prueba clarísima de que la empresa ha incumplido un contrato. ¿Tenía que entregar en diciembre del año pasado? El contrato fenecía el 13 de septiembre del 2015. Ah, 13 de septiembre. Sí, perdón, 13 de diciembre. 13 de diciembre. Era el plazo, era el plazo final. Entonces, este recurso que ha aplicado la empresa, lo único que ha hecho es suspender de manera temporal la ejecución de las boletas. Solo suspender. Nosotros como ministerio hemos resuelto el contrato y nos mantenemos en solicitar el cobro de las boletas. ¿Por qué? Existen dos boletas que nosotros como ministerio hemos exigido a la firma de contrato. La de cumplimiento del contrato, que es un 7%, que es un recurso, si se quiere, por fuera de lo que es el presupuesto, pero sí existe una boleta de cumplimiento, perdón, de correcta inversión de anticipo del 20%. Y ese 20% es, como su nombre indica, es un anticipo que le hemos dado de los recursos del mismo proyecto. Entonces, corresponde recuperar ese 20% para empezar la nueva contratación. En este caso, como le digo, solamente se ha logrado detener o frenar ese proceso de ejecución. Una vez que la instancia competente, que es el Tribunal Constitucional, se manifieste y nos dé los resultados, vamos a proseguir en este tema. ¿Qué pasa con la obra en este caso? Lamentablemente la obra en este momento está paralizada. En realidad, ya la empresa CAMC ha abandonado la obra como tal. Estamos paralizados, no existe ningún movimiento. Es el tramo número uno, son 89 kilómetros que tenía que haber ejecutado. Y bueno, hasta que podamos resolver todo este tema administrativo, poder contratar a la nueva empresa, vamos a seguir. Un tema nada más para comparación. Imagínense el tramo número dos, que estaba también a cargo de una empresa china, a la cual se les rescindió, y esta es la China Railway International, se les rescindió a finales del 2014. Se contrató una nueva empresa, una boliviana, para que asuma este tramo. En un año, el 2015, mientras nosotros estamos peleando con CAMC para que pueda trabajar, para que incremente frentes, esta empresa boliviana ha ejecutado el 30%. Pero la empresa china CAMC, en dos años, desde el 2013 hasta el 2015, que hemos rescindido el contrato, no ha llegado ni al 20%. Entonces, estos son elementos que la población es necesario que los conozca y que en su momento también las instancias legales, constitucionales, van a valorar, porque definitivamente no es posible que una empresa se haga la burla del país y que genere estas demoras, este retraso, este daño económico al país, porque tenemos que también explicar que este proyecto Montero-Bulo-Bulo, si bien es una vía ferra, es una infraestructura que tiene que generarse, está enlazada directamente con lo que es la planta de urea en Bulo-Bulo, a la cual deberíamos nosotros haber cumplido en plazos, porque esta planta va a empezar a producir sus productos, a sacar los productos ya prácticamente desde el segundo semestre del 2016. Se requería la vía ferra. Definitivamente, es la vía más, la vía comprometida en realidad para complementar este proyecto. Entonces, ese es otro daño colateral si se quiere a este incumplimiento del contrato. Ministro, el Ministerio de Obras Públicas solo tiene el tema de la línea ferra, la única obra que se ha adjudicado. Con el Ministerio de Obras Públicas solamente es el tramo. Porque tienen siete proyectos, uno de ellos es el de San Buenaventura, se ejecutó, voy a hacer una comparación. Se dice que los representantes de San Buenaventura viajan para conocer las características hasta China, por lo menos así nos ha explicado también el exministro Teresa Morales, y para verificar si esta empresa tiene la experiencia y la capacidad de poder hacerse cargo de este proyecto. Se ejecutó y va a producir ya. ¿Ha sucedido lo mismo? ¿Se hace una evaluación, valoración de que la empresa China Camse en este otro proyecto de la línea ferra Montero-Burobulo también tenga la capacidad de poder responder al Estado? Y no generar estos prejuicios. Fuera del dinero o la parte económica es el tiempo también. Claro, en el caso de San Buenaventura ha habido una interpretación maliciosa, si se quiere, por parte de esta señora Pando, donde involucra un tráfico de influencias, si se quiere, por el tema de que han sido beneficiados con vacaciones, así tal cual lo ha llamado. Lo han explicado claramente ayer en una conferencia de prensa. Estos viajes que se han programado han sido pagados con recursos del Estado para verificar condiciones técnicas de la empresa como tal. Y eso es algo que es necesario mencionar, porque lamentablemente la mala información que están haciendo circular hace pensar de que aquí han habido otras cosas externas a lo que se refiere el mismo proceso de contratación y demás. En el caso concreto del Ministerio de Obras Públicas, cuando se lanza una licitación pública internacional, existen requisitos formales que la empresa deba cumplir en cuanto a experiencia, presentación de documentos y todo lo que se requiere en experiencia general, específica y personal técnico. Y esa es una prueba documental que se presenta, así como todas las empresas, es un proceso normal. Y esas son las exigencias que la empresa CAMC en su momento ha demostrado a través de documentación. Porque si bien en una primera instancia que presenta documentos se hace una valoración solamente al papeleo, a la parte documental, en la parte ya de la firma de contrato se verifican las... de que esta documentación sea original y que tenga la experiencia, porque ahí hay que verificar actas de recepción definitiva y todo lo que corresponde a un proceso normal de contratación. Entonces, en su momento seguramente ha visto por conveniente, porque no debemos olvidar de que el tema de las plantas del ingenio, en este caso San Buenaventura, es un trabajo muy específico, que se tiene que hacer una verificación in situ. No olvidemos, por ejemplo, el tema del satélite. Para el tema del satélite, hemos enviado profesionales a que se capaciten en esta área para el manejo, el control, la operación de todo el sistema. Entonces, en su momento también seguramente la empresa San Buenaventura ha necesitado este tipo de controles, este tipo de verificaciones. Y eso es algo que no debería llamarnos la atención, porque es la obligación del Estado verificar, si han ido a China a verificar el desarrollo de esta empresa en esa área, pues es un control adicional que se tiene. Entonces, no hay mucho problema al respecto. El Ministerio de Obras, en su caso específico, no ha requerido de aquello, ha hecho una valoración documental, se han hecho las verificaciones a través de las embajadas como corresponde. Entonces, documentalmente, hemos podido comprobar que esta empresa sí tenía experiencia en el desarrollo de este proyecto. ¿La empresa subcontrató? Definitivamente no. ¿Cuál es el procedimiento? Los contratos que están amparados bajo el decreto supremo 181 de contrataciones mediante la norma SABS y el modelo de contrato que se tiene establecen y permiten una subcontratación hasta el 20% de la obra. Y eso con una autorización del contratante. La empresa CAMSA, en este caso, nunca solicitó una autorización para la subcontratación de otra empresa. Ahí a nosotros nos llama la atención las denuncias que plantea esta señora Pando en el sentido de que habría subcontratado a una u otra. ¿De dónde tiene esa información? Nosotros que hemos manejado y administrado el proyecto de manera directa, no conocemos de esos datos porque no se refleja ni en un libro de órdenes ni en los documentos técnicos que manejamos. Entonces ahí nuevamente se demuestra que son suposiciones, son argumentos que se van tejiendo en base a este proyecto. ¿Cómo se hacen las licitaciones? ¿Y licitaciones o se presentan, se declaran desiertas? ¿Y en qué instancia se hace una convocatoria o una invitación directa? La normativa nos establece en qué momento se puede aplicar la invitación directa. Es por ejemplo en este caso de la resolución de contrato, cuando ya tenemos algo definido. De acuerdo al 181, cuando se declara dos veces desierto un proceso de contratación, ya se puede aplicar una invitación directa. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué situaciones? Porque en la evolución que ha habido en los temas de procesos de contratación, desde la 23-728, 27-328, la 29-190, y todos esos decretos que han tenido en su momento diferentes condicionantes, se ha visto que en muchos de los casos las empresas por requisitos quizás menores o exigencias muy superficiales, la falta de una firma o una rúbrica en un papel, la falta de numeración o el haber confundido alguna situación, genera este tipo de elementos para declarar desierta. Entonces, dentro de la normativa se ha definido que a una segunda convocatoria desierta pueda procederse a una licitación o, perdón, a una invitación directa. Hemos hecho referencia al tema CAMCE y ahora me gustaría referirme, ministro, a los proyectos que se están ejecutando a través del ministerio. Mira, dentro de la gama de proyectos que nosotros tenemos en los tres sectores, telecomunicaciones, vivienda y transportes, el mayor universo, si se quiere, de proyectos que tenemos con casi el 70% del presupuesto es a través del viceministerio de transportes con carreteras y todo lo que es infraestructura aeroportuaria. También ahora se inserta de manera muy fuerte el tema de las vías férreas. Nosotros estamos proyectando más o menos solamente como Ministerio de Obras Públicas una inversión de aproximadamente casi 7 mil millones de bolivianos para el tema de infraestructura aeroportuaria, el tema de telecomunicaciones y viviendas. El día de hoy justamente estábamos entregando el primer condominio de comunidades urbanas en la ciudad del Alto, donde hemos hecho la entrega, por ejemplo, de siete bloques de 12 pisos. Cada piso compone, compuesto de cuatro departamentos. Una inversión muy, muy grande y esta es una evolución, si se quiere, de lo que son las viviendas sociales. En un principio nosotros interveníamos con viviendas en el área rural, pequeñas viviendas de 80, 90 metros cuadrados, pero ahora estamos incursionando en el área urbana y estas soluciones que estamos planteando de beneficio y para los adjudicatarios, en este caso, pero es a través de un crédito que se gestiona a través del banco. Para dar un ejemplo, el departamento en Huipala cuesta 42 mil dólares, lo que en condiciones normales debería estar costando por encima de los 60 mil, 70 mil dólares. Entonces es un beneficio adicional que se está dando y que, bueno, como Estado nosotros estamos interviniendo, involucrando a tres elementos importantes. El sector público a través de la Agencia Estatal de Viviendas, el sector privado a través de las empresas constructoras y el sector financiero que son los bancos. Entonces eso es una evolución de lo que tenemos en las viviendas. En tema de telecomunicaciones, seguimos trabajando con los telecentros, vamos a continuar con el tema del internet en las escuelas a través de Entel, la aplicación de la televisión satelital, que es un nuevo servicio y eso es algo que lo hemos estado difundiendo, en sentido de que ahora una persona que se dé compro un decodificador y una antena, apuntando a las coordenadas del satélite, puede tener acceso a 18 canales satelitales de manera gratuita. Y esto es un servicio que lo está ofreciendo de manera libre, gratuita el satélite y es un beneficio adicional. Y en el tema específico del Viceministerio de Transportes, un proyecto muy grande y muy importante que tenemos, que en pasadas semanas lo anunció el presidente, es el tren urbano de Santa Cruz. Son 750 millones de dólares que estamos trabajando con un financiamiento. Existe el interés, como han podido apreciar, a principios de año ha venido una comisión de Alemania, encabezado por el Viceministro Rainer Bomba, con el cual hemos tenido reuniones permanentes. Vino él con una delegación de más de 20 empresarios, los cuales se han manifestado en el sentido de querer formar parte de este proyecto como tal, en la ejecución de este proyecto, también buscar el financiamiento. Hemos tenido avances importantes en este tema. Y adicionalmente a todo esto, la inversión en carreteras. Nuestro objetivo es cumplir en esta gestión la integración del eje troncal, La Paz-Cochabamba-Santa Cruz, en doble vía, la integración carretera. Hemos trabajado desde La Paz hasta Oruro y está concluida. De Oruro a Cochabamba está en proceso. Tenemos también la zona del Sillar, que es la zona más complicada, que ya se tiene un contrato firmado a través de ABC. Ese está en problema ahora, ¿no?, de hecho. Sí, justamente tenemos el tráfico bloqueado, porque hemos tenido, hemos sufrido la pérdida de parte de la plataforma por el colapso de una alcantarilla. Esos son elementos que lamentablemente se dan, porque ya esta carretera nueva, entre comillas, que la tenemos hace más de 20 años en funcionamiento, ya algunas estructuras están colapsando. Y la cantidad o la variación del ciclo hidrológico en muchos de ellos, ya es un efecto del cambio climático que tenemos, y que sectores donde no teníamos afectaciones, ahora se están manifestando. Entonces, bueno, son temas que se van dando por el avance del tiempo y que obviamente tenemos que ir solventando. De todos modos, para este tipo de inconvenientes que se presentan, ABC tiene un presupuesto definido y el cual se desplaza a través de los equipos de emergencia, trabajo de mantenimiento rutinario y nuestras microempresas también. Hace cortito, pero ¿y existe la alternativa en el tema del Sillar? En el tema del Sillar, sí. El 2015 se trabajó en un estudio de factibilidad, donde se han analizado diferentes alternativas de rutas, posibles rutas, y la más óptima ha sido licitada y va a ser ejecutada a través del crédito chino. No olvidemos que el crédito chino que el año pasado se gestionó y que estamos en proceso de contratar el crédito chino, y es un plan que tenemos para desarrollar en los próximos cinco años. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted.